Se va a hacer un taller de capacitación, de formación para niños, jóvenes y adultos sobre lo que es el muralismo, sobre lo que son las técnicas de muralismo, dónde se implementa el muralismo, cómo, por qué. Bueno, todo un desarrollo de lo que es la pintura mural y el muralismo. Y bueno, la temática va a ser personajes reconocidos de la ciudad de Candelaria. Ese fue, digamos, el objetivo del proyecto ya que estoy viviendo en Candelaria y todo lo que hicimos también acá con el tema del encuentro de muralistas y todo el espacio que le estamos dando al muralismo me pareció interesante que se haga acá. Y aparte de la participación de la gente, que eso es fundamental. A mí lo que más me interesa es que la gente participe porque yo puedo hacer sola los murales pero no me llena, no tiene sentido. Es como pintar un cuadro que me guste a mí y no compartir con los demás. El muralismo es eso, es compartir y darle la participación a la gente. Así que el primer objetivo es que la gente proponga personajes que quieran reconocer por cuál o tal cosa que hayan hecho o porque son personas que siempre estuvieron al servicio de los demás o por ahí una maestra que se destacó por su actitud, por algún jugador de fútbol o de algún deporte. Que esté relacionado con diferentes cuestiones pero que la gente sienta que le quiere hacer el homenaje. Eso es importante, que la gente participe en eso. Una vez que se seleccionan los cinco personajes, de acuerdo a la cantidad que se proponga se van a seleccionar cinco que van a ser los que más la gente votó y ahí se van a desarrollar los talleres que consiste en la capacitación de lo que es el muralismo el desarrollo de una obra mural en base a estas personas que nosotros queremos homenajear. Cuando hablas de becas de formación, ¿qué quiere decir eso? ¿Que las personas que van a participar van a obtener una beca? La beca se me otorgó a mí como formadora y las personas que van a participar van a tener una formación en lo que es el muralismo y van a recibir un certificado avalado por el Fondo Nacional de las Artes y por acompañando con la Municipalidad. O sea, van a tener una... va a ser algo que les va a servir para poder desarrollarse posteriormente en lo que sea o lo que tenga que ver con lo que es el mural, la pintura mural o las artes plásticas. En eso consiste la formación, la formación de las personas. A mí me otorgaron la beca. La gente confió en mi proyecto, la gente de Nación, para poder difundirlo a la comunidad y para poder desarrollar esta formación de muralistas. Así que es interesante que la gente se prenda, que se anoten. Ya me estuvieron preguntando, hay mucha gente de Posadas, de Jardín América, de Santana que van a participar de la capacitación. Y bueno, está orientado fundamentalmente a la gente de acá de Candelaria. Bueno, así que las personas que te van a ayudar a pintar para que... yo voy para ese lado para que se entienda mejor. La gente que te va a ayudar a pintar, jóvenes y adultos van a recibir en beneficio una formación, una capacitación. ¿Y va a durar cuánto? Va a durar cuatro jornadas. Se va a desarrollar el primer día donde se va a hablar de lo que es el muralismo. Va a ser una clase teórico. El segundo día va a ser teórico práctico. Ahí vamos a implementar la temática que se va a desarrollar. Después ya va a ser una capacitación de traslado del boceto, armado del boceto y traslado al muro. Y después lo que compete al desarrollo del mural en sí, en la pared. Son cinco murales, o sea que se van a hacer cinco bocetos. Va a tener una duración de dos meses más o menos, el taller. Porque se van a hacer cinco obras. Y está dirigido a todas las personas interesadas. A mí me interesa que la gente participe de este tipo de cosas para que también sepan lo que es el muralismo, sepan la diferencia también entre una pintura en una pared y un mural. Un montón de cosas que está bueno comunicar y que la gente sepa para que después pueda diferenciar una cosa de la otra. Entonces, bueno, eso es importante. Y sobre todo para los docentes que están en contacto con chicos que tienen que transmitirle un conocimiento y por ahí no saben lo que es el muralismo y por ahí les explican mal o quieren hacer algo con los chicos y no saben cómo encararlo, bueno, que tengan esta formación que les va a ser útil. Bueno, así que tenés como dos objetivos en uno, entonces. Un objetivo es armar el grupo que te estará acompañando y que se estará capacitando y que a la vez estará pintando los murales. Eso por un lado, ¿no? El más importante es el desarrollo del boceto. El boceto, sin boceto no hay mural. Y la comprensión de la técnica va a estar plasmada en el desarrollo del boceto. Así que, bueno, eso es lo fundamental, que la gente comprenda, que aprenda a bocetar, a componer, a equilibrar los colores, las formas, las figuras, que dejen un mensaje claro a la hora de la lectura del mural. Y, bueno, después se va a hacer una inauguración de cada muro donde se van a entregar también los certificados correspondientes a las personas que participaron.